TIEMPOS VIOLENTOS Cuando volvamos a encontrarnos en TIEMPOS VIOLENTOS Mario y An y los suyos estarán preparando un concierto acústico muy especial para vos El caminar a la nueva dimensión Nada limita hacia donde va este viaje Puedo exigir al extremo mi interior Y atravesar las tormentas que me invaden Yo nunca dejaré Al heavy metal y a mi pie Me he mantenido fiel Y por los tiempos cantaré Señoras y señores, ya estamos en el otro estudio Ya estamos aquí con Mario y An y los suyos A punto de vivir otro acústico en TIEMPOS VIOLENTOS Mario, ¿cómo fue la aventura por allá por la América Central? Contame Espectacular, buenas noches a todos primeramente Fue espectacular porque hacía mucho que no iba a México Es un país donde realmente disfruté mucho en la época Que estuve de gira con Rata Blanca Fuimos a hacer tres giras allá Y la verdad que la disfruté espectacular Y ahora también poder tocar de nuevo esas canciones Fui también con los temas de Ian Del primero y del segundo disco Y bueno, la verdad que la gente recibió espectacular Fue un show muy divertido Mucho cariño de la gente, principalmente en Ecuador también Bueno, cosechando mucho cariño, mucho respeto, mucha honra De la parte de la gente Y eso es un gran éxito para mi corazón y mi mente En este tiempo de mi vida y mi carrera Este tiempo de redención Exactamente En este nuevo orden Ya la redención fue antes Ahora estamos viendo el nuevo orden Bueno, el tema que vos te acordás En algún momento Mario, el mes pasado Anduvo por acá por el programa Contándote, además de la salida del disco nuevo Y del de Alacrán Que se iba afuera Se iba a Centroamérica Pero que a la vuelta Prometía un acústico Bueno, hoy la promesa se cumple Acá está preparado para el acústico Y evidentemente no vino solo Y va a presentar la banda como corresponde Bueno, estoy hoy con músicos de primera categoría Como siempre José Velo se está a mi derecha Esta vez no mentís, qué bueno Por favor Qué maldad, qué maldad mi viejo José Velo es Germán García Integrantes de IAN Germán Gil Que es un músico que me viene acompañando En los shows electroacústicos Che, que no es ningún Gil Que de hecho adaptó los palillos para un acústico y todo En la primaria se venía contando eso Claro, lo sentimos mucho O si no, digámoslo Es Gil pero no es ningún gauchito Está bien, me parece bien Gil, Gil Germán Gil Tenemos acá al sino retamoso que he compartido millones de giras por el exterior, el interior y el más allá Al infinito y más allá me he ido con el sino Y bueno, siempre acá estamos juntos haciendo música Y bueno, después va a haber un invitado especial, un gran guitarrista que quiero mucho también como persona Que es Iván Iniguez Uy, el de Anublar Cetro, el de Anublar Cetro, Wotani Santa Fe y Chaco Ah, es verdad Hay que saludarlo a Pepe Aguirre Pepe, un amigazo, siempre me invita a ir a Chaco Hemos ido con Ian, con la banda Y ahora estuve por allá yo solo Que me invitó, bueno, estuve con mi esposa también Natalia Que cantó, hizo su debut en el norte como cantante O sea, todo muy movidito Hacer el debut en el norte no es poca cosa, es bien ahí Muy movidito toda la parte artística Así que bueno, gracias Pepe Tengo un material de espíritu al de Pepe Hoy se lo olvidó Pepe, pero viene en camino, no te preocupes Lo mandaste al frente Me olvidé Pepe, pero se lo trae Igual lo vas a pasar la semana que viene Si, no, pero además tantos equipos trajo Mario para esto Que no parece un acústico, parece algo mucho más que acústico Es que loco, el programa se lo merece Vos te mereces que esto sea algo bien hecho, bien producido Así que bueno, también te voy a dar material Sabés que ahora me acordé de la gente del sur, de Tierra del Fuego Que hay varias bandas que me dieron material También debe, eh Del sur, eh, mira ya, Tierra del Fuego Del norte nos pasamos al sur y está De Usoa y a la Quiaca, como diría Leon Gieco Una gente de las bandas de Tierra del Fuego Me dieron material y te lo quería traer También para que hagas un spot Un spot, como se dice Para que pase la música, que es lo que querés que haga Viste cuando se hace un Mirá, tenemos una mesa Que realmente está un poco chueca Entonces el material no viene bárbaro para equilibrar La pata que nos llega al piso No, obviamente la música es para pasarla, claro Muy bien, muy bien Vamos a arrancar con dos temas Después cambian la afinación, porque están preocupadísimos Por los detalles técnicos y me parece muy justo Vamos a arrancar con los dos primeros temas Que van a ser Eh, vamos a tocar Herederos de la fe Y héroes sin nombre Así uno trae a otro como piña de negro Va, señoras y señores Están escuchando a Mario y An En tiempos violentos A ver por aquí Nada por aquí, nada por allá Y nadie por ningún lugar Sale, señor Gil Emprendiendo el viaje Que los caminos se abren Desde las cenizas Vuelve renacer Buscando un destino real Que te pueda dar Ser por siempre Ser por siempre Herederos de la fe Escucha el mensaje El hombre que sabe No tener destino Resplandecerá Buscando lo bueno Tendrás un lugar Entre grandes herederos Entre grandes herederos Que están Emprendiendo el viaje Los caminos se abren Guerrero incansable Tendrás un lugar De la libertad Tendrás un lugar Subiendo ese monte El temor se rompe Después de tanto buscar Encontraste la verdad Ser por siempre herederos de la fe Herederos de la fe En su nombre Emprendiendo el viaje Los caminos se abren Se abre Se abre Se abre Son esos hombres Asesinados por creer Que entre las sombras Se mueve lo que no se ve Y las montañas Dan la historia De sus victorias De todo el que sabe luchar Entre las hienas O envuelvo en llamas Héroes sin nombre En cada ciudad Nos dan sus vidas Sin mirar atrás Locos que el mundo Nunca entenderán Héroes sin nombre Resplandecerán Se mueven pero no se ven En las tormentas Nunca dejaron de brillar Nunca dejaron de brillar Nunca dejaron de brillar No habrá trofeos A sus memorias Héroes sin nombre en cada ciudad Nos dan sus vidas sin mirar atrás Locos que el mundo jamás mereció Héroes sin nombre anónimo Héroes sin nombre en cada ciudad Dieron sus vidas para conquistar Cielo y tierra sin mirar atrás Héroes, bestias anónimos Héroes sin nombre en cada ciudad Héroes entre los hombres Héroes sin nombre en cada ciudad 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 Héroes sin hu 울cone Héroes sin nombre en cada ciudad Héroes sin insectos Héroes sin tierra Siglos sin paz en Medio Oriente Combaten hoy política y fe No importará la vida o la muerte Lo que verás no es realidad Arden los lirios ¡Jerusalén! ¡Oh! Ciudad marcada ¡Oh! ¡Jerusalén! 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 ¡Oh! ¡Jerusalén! 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 Señoras y señores, Jerusalén, aquel clásico de Rata Blanca sonando aquí en el acústico de Mario Oriante. El bien cambió la historia, mística y popular, dentro de la memoria del culto nacional. El gran ritual fue vivir día a día cansado de andar, dedicados a ahorrar esas estatuas de yeso, pintando en común. Continuamos con el acústico, aquí directamente en los estudios. No sabés todo el lío que armamos aquí para que suene todo perfecto y creo que está sonando muy bien y a la altura de las consecuencias. Habíamos escuchado alguna cosa de Rata Blanca, ahora es el turno de Alacrán, ¿verdad? ¡Apul! Bien, anunciame qué es lo que viene y se meten directamente en ello con el caballero Iván que acaba de tomar posición. Exactamente, Iván Iniguez nos va a acompañar en este tema de Alacrán que se llama Luces de la Gran Ciudad. ¡Adelante en tiempos violentos! Oigo tu voz y una mirada me quema con su fuego, sé que estarás siempre a mi lado, eterno, eterno es tu amor. Anoche me viste tan loco que dijiste a dónde quieres llegar. Sueño el dolor, señal del cielo, que llama y que llama. Siento que no, voy a entregar mi alma al dolor de esta ciudad. Dame tu amor, una vez más, delante de todos y en mi soledad. Anoche me viste tan loco que dijiste a dónde quieres llegar. Si mil veces perdiste, ya basta, ya no mires las luces de la gran ciudad. ¿Qué dirán los chicos en las calles cuando les digan la verdad? Cuando vean que todos sus deseos son luces de la gran ciudad. ¡Gracias! 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 Si anoche sentiste caer, nunca mires las luces de la gran ciudad. ¡Gracias! 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 La noche me viste tan loco que dijiste ¿A dónde quieres llegar? Si mil veces perdiste ya basta Ya no mires las luces de la gran ciudad Sé dónde quiero llegar Sé dónde quiero llegar Muy lejos, muy lejos Muy lejos de la gran ciudad Sé dónde quiero llegar Sé dónde quiero llegar Muy lejos de la gran ciudad De la gran ciudad De la gran ciudad Muy lejos de la gran ciudad Muy lejos de la gran ciudad Muy lejos de la gran ciudad Bueno, vamos a hacer este tema del disco En tiempo de redención Cambio de guitarrista Estoy un poco congestionado, disculpen, ¿no? Debe ser las 36 horas que me comí de micro Pero bueno Igual le vamos a poner huevo a este tema Que se llama Pacto con tu libertad Este tiene que salir como pollita, ¿eh? Vamos Con nuestro empaño Marcado estoy por tu silencio Nunca olvidé como era brillar En el desaliento La noche es eterna Tan solo tu abrazo Tan solo tu abrazo me da paz Al recorrer mil caminos en mi andar No encontré No encontré Nada que me haga cambiar Descendí A la extrema oscuridad Aprendí Que hay una sola verdad Tu amor Tu amor Tu infierno Nunca olvidé Que se siente ahí Que se siente ahí Conozco sus calles Viví en sus desiertos Conozco Conozco también Cómo salir Renovaré Renovaré Viviendo con tu libertad Renovaré Renuncié A que nunca nada cambiará Destruir Destruir Esa vieja identidad Destruir Decidir Hacer pacto Con tu libertad Descendí Descendí A la extrema oscuridad Respiré Respiré Esa densa soledad Esa densa soledad Esa densa soledad Respiré Crece en mí Una nueva identidad Decidí Hacer pacto Con tu libertad Tu amor Recubará mi alma Recubará mi alma Recubará mi alma Para nunca más volver atrás Gracias Gracias, 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 público maravilloso. Me robaron las cervecias. Le vamos a dar la oportunidad de descansar un poco a los chicos. Dice que le robaron la cerveza. Dice que le robaron la cerveza. Bueno, es parte... A ver, las guitarras, además de para tocar, están hechas para voltear bebidas. Esa es la creación del diapasón. Tiene que ver con eso. Claro, si no volteas una bebida, no es una reunión para tocar. Esa es la realidad. Así que todo bien. Che, tuvimos cinco canciones... ¿Se enteró? No, él no se enteró. Pero él no se entera. Si yo hablo y no se entera, ¿no ves? Obvio. No, no, él dice... Alguien me robó la cerveza. No, no, la tiraste a alguien... Tiraste la cerveza arriba de los pedales, Mario. Claro. Bueno, pero no importa. No sabía. En serio, me dice. Pregunta, ¿viste? Impresionante. Estaba concentrado, estaba tratando de concentrarme. Claro. Viste que estaba todo inundado el país. Sí. Estuvimos con el micro millones de horas. Ajá. Millones de horas para llegar porque tuvimos que dar toda una vuelta gigantesca. Pero bueno, son esas cosas que pasan. No había que hacer algo para que no se inunde tanto. Claro. No volcar más cosas. No volcar más líquidos, sobre todo. Esa es una manera. Claro. Che, cinco temas. Tuvimos la oportunidad de escuchar a los chicos. Va a haber un bonus que yo creo que es siempre obligatorio en estas noches particulares. Que no han sido muchas, pero cada una de ellas ha tenido su valor especial como lo tiene esta. Una pregunta que creo que es digna para cerrar el año. ¿Este año para vos fue un buen año o uno de esos años que despedís diciendo te fuiste, hijo de puta, finalmente, bla, bla, bla? Fue el mejor año de mi vida este. Mirá vos, ¿en serio? Sí, a full. A full. La verdad que sí, porque bueno, mirá. ¿Eh? Que me conocí a ti. Claro, lo conocí a esta germana. A esta germana y me cambió la vida. Claro. No, pero la verdad que entre, bueno, todas las giras que hice con Alacrán, lo de Rudy Sarso, la gira internacional, la salida de Nuevo Orden, la salida del DVD, CD de Alacrán. Bueno, todos los shows electroacústicos que hemos hecho con esta banda, que fueron muchos también y lo disfruto plenamente esto. Está fabuloso. Bueno, un montón de cosas que hacen un año espectacular para mi vida. Y más que agradecido y contento, me siento súper agraciado con respecto a todo lo que viví este año. Y bueno, la cantidad de gente que conocí en el exterior. Ya el año que viene estamos preparando la gira de Ian en el exterior. Y bueno, muchas cosas proyectadas a través de este año. O sea, jamás escuché las predicciones de los magos, astrólogos y mayas. Siempre miré lo porvenir y lo porvenir es mejor. O sea, el año que viene va a ser un gran año para todos. Espero que también para mis compañeros de banda vivan lo mismo que yo. Y bueno, mientras estemos juntos, espero que salgan las cosas adelante. No sé si los veo muy convencidos. ¿Fue un buen año para todos o es una impresión particular? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Hay consenso, está bien. Yo en lo personal debo reconocer que para mí, si este no es el mejor año de mi vida, le peguen un poste. Qué bueno. Así que por ese lado, el 2012, nada que agradecerle a la política, nada que agradecerle a nada más que a las circunstancias que uno vive. La superstición es la fe de los mediocres. Bueno, sí, es una... Entonces, si vos ponés tu fe en la superstición, las cosas no se abren. Claro. No, no, no. Acá no, se trata de realidad pura. Para mí fue un gran año en lo personal, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel un montón de cosas. Hay que aprender a caminar por arriba del agua porque circunstancias y tormentas y siempre eso te van a levantar cosas negativas, cosas que van a querer tirarte abajo. Pero lo bueno es perdonar, pasar de los agravios y caminar por arriba del agua y seguir caminando y atravesar los mares. Yo antes que hacer un curso para eso, prefiero una balsa. Pero está todo bien, entiendo cómo viene la mano. Bueno, ya vas a... Es cuestión... La fe se aprende también. La fe se aprende. Tal cual. Che, vamos a hacer un tema más. ¿Cuál va a ser el tema final? Eh... Para vos, César, en tiempo de redención. En tiempo de redención. No podía ser de otro modo. Che, vamos con el tema y después cerramos a todo trapo. A ver maestro... Foto... Música En un viaje al pasado y una imagen en mi habitación que tallaba mis heridas y defenso al siniestro control Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde me llevas? Tengo miedo y duele toda esta oscuridad Fuiste un ángel, una diva, un muñeco de satisfacción Condicionaron tu vida a querer ser alguien que no sos Renuncia a soñar y no quiero despertar Ser otra persona me sirvió para escapar Música Cuánto paga esta ciudad por querer ir más allá Y quebrar las dimensiones de su ley Música Sacre Música 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 que nos apoya muchísimo así que bueno muy agradecido toda la banda por este año, por la gente que nos acompañó, la gente que nos sigue apoyando y bueno, gracias César No, gracias a ustedes definitivamente realmente el show estuvo más allá de la expectativa que yo tenía, porque yo no sabía muy bien que ibas a traerte y trajiste un poquito de cada cosa y cada parte fue recordándome una época de una carrera que por otro lado es excepcional nuestro medio Bueno, señoras y señores mientras sacamos unas fotitos acá con los chicos y hacemos de esto algo para la posteridad también desde el lado de la imagen, desde que estoy yo hoy excepcional por la presencia de Mario y Ann y los suyos haciendo un acústico fuera de serie, que ustedes tendrán oportunidad de volver a escuchar si entran a nuestro blog en la semana que lo vamos a postear debidamente muchas gracias a nuestro operador Sergio Alfonso, a Laura Paz que sacó fotitos allá Agustín Bacá que también hizo lo suyo bien realmente el equipo en el día de hoy funcionando aceitado nos vamos con The Cult haciendo Born to be Wild según eligió el oráculo del Twitter y enseguida viene el Tapa Martín con los suyos que hoy les invadimos el estudio graciosamente ahora van a retomar el control de la trasnoche y continúa la Rock and Pop a todo motor tengan ustedes una buena vida sepan disfrutarla y el domingo que viene nos reencontramos en Tiempos Violentos Tiempos Violentos